El siguiente extraño evento sucedió en Filipinas. Un hombre que trabaja en un buque naviero es encargado de operaciones de carga. Él disfruta de su tiempo libre grabando los hermosos paisajes que encuentra a su paso. Es así que un día, mientras lo hacía, notó algo muy extraño y mientras más lo veía, más extraño se hacía. Como suele ocurrir con los metrajes demasiado extraños, está teniendo opiniones divididas. Con algunos creyendo que esto es una auténtica captura paranormal, desde que se trataría de una aparición y sería un bote fantasma, hasta que es un fallo en la realidad. Y por supuesto, quienes creen que esto es una ilusión creada por luces o sombras. Pero incluso si solo fuera una ilusión, hay algo mucho más bizarro que ocurre al inicio del video, y que si hacemos zoom, lo podemos ver. Ya que la mayoría de personas en el bote, parecen no tener cabeza. ¿Tienes alguna teoría de lo que sucedió aquí? El autor del siguiente video, nos asegura que desde hace años ocurren misteriosos eventos en su casa, la cual cree está encantada. Para él solo era cuestión de tiempo, que consiga una prueba que valide su caso. Lo cual finalmente sucedió un día, después de instalar cámaras de seguridad en toda su casa. Cuando su hijo entra en la sala de estar, una figura brumosa y traslúcida, emerge en el fondo en el pasillo, caminando de derecha a izquierda, pasando totalmente inadvertida para su hijo, pero no para la cámara. Para el autor del video, y la mayoría de los espectadores, esto es un verdadero fantasma El grupo de investigadores de Ghostbusters Paranormal, incursionaron en una prisión abandonada y al parecer embrujada. Como sabemos, las cárceles son puntos calientes para actividad paranormal, en especial cuando éstas cuentan con historias trágicas, dolor y muchas almas perdidas que aún vagan por ahí. El equipo logró captar un par de cosas interesantes, entre ellas, una psicofonía y una aparición fantasmal. Dios que no al adjustment del modo tiene surr lent grupos, 1976-Luc, Potrá uno promueve para mi? Dios que no hay nazcapas. Dios que no hay cercanas. Dios que no hay entrevista. Dios que no hay accude. Dios que no hay dimensiones allí, deja un esc belt 올 de 마음 rentable geçer, definitivamente呢. Dios que no veas a lo que yo puedo poner lahaupt77, aprecio al de los costa de todo esto, intercone con el ruido que están fonbenos sin I feel like somebody is just following me Who's in here? I'm feeling very chilled right now Do you want to see what I'm seeing right now? This is what night vision is on That's what I see right now Who's down here? Make a noise for me Alright, I'm going to head back I'm going to head back to you 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 With this premise The explorer puts static cameras Both inside and outside of the bus Thanks to this He gets captured some interesting things Basically, the neckline lights in front Why don't you hear me? I feel like I'm telling the sounds We were as close I feel like I'm De'Door un fuerte ruido rompe el silencio él se pregunta qué fue lo que sucedió inquieto por estos misteriosos ruidos está asustado pero sigue determinado a explorar la estación de buses sin embargo después de horas de grabación y esperar a que ocurra algo se da por vencido y decide acabar la investigación y volver a casa un tanto decepcionado pero cuando revisó las imágenes de las cámaras estáticas se dio cuenta que hubo un instante en el que algo se hizo presente algo fuera de este mundo una figura traslúcida pasa caminando lentamente frente a uno de los buses y es captada por las cámaras al ver esto didoc micol decide volver al día siguiente e instalar cámaras en la misma posición apuntando directamente a ese bus en particular a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claramente podemos ver como algo se mueve dentro del bus, es como un rostro pálido haciendo movimientos extraños. Pero momentos después, otra entidad es captada, porque una figura de sombra se hace visible en la ventana, en la planta superior. La figura mira hacia el bus, hasta que desaparece. Al parecer, es este bus en particular, lo que encanta este lugar. Si acaso estos eventos, realmente sucedieron. No se tiene mucha información sobre el siguiente video. Lo único que se sabe, y por deducción, ya que tampoco se conoce al autor original, es que al parecer, estas imágenes son una grabación de cámaras de seguridad. Y por lo que podemos ver, esta aterradora aparición, tuvo lugar dentro de una casa, donde un ser siniestro, se hizo visible para la cámara. Y por lo que podemos ver, esta aterradora aparición, se hizo visible para la cámara. Y por lo que podemos ver, esta aterradora aparición. ¡Gracias!